¡Hola Crazys! Hoy en nuestro videoblog vamos a jugar a... ¿Quién es el más? Gritemos fuertes sueños Nosotros A otro jueguecito de estos que os gustan Que sirven para que nos conozcamos mejor nosotros Y también para que vosotros nos conozcáis mejor Efectivamente Una serie de adjetivos que están Puestos en un bond Y tenemos que leer cada vez Uno sacaremos un papelito y tendremos que leerlo Lo que pone y pondrá ¿Quién es el más? Votaremos a la vez los tres Pensando quién es cada uno Más de cada uno de esos ¿Quién es? ¿Quién es? Vale, para ello tenemos tres carteles El azul Que salva ¿Quién es el más pesado? Salva ¿Quién es Cristian? ¿Quién es el más petardo? Cristian Y luego tenemos el rosa que es mío, Sara ¿Quién es la más guapa? Sara Y ya Yeah ¿Por qué siempre pizzo yo… Porque eres la más fea A un momento, un momento Si queréis coger un lápiz y un papel vosotros Para adivinar quién es el más De nosotros también podéis jugar ¡Que no es adivinar! Vale, continuemos ¿Quién es el que más come? Una, dos y tres Es salva, tío Es salva, pero yo me incluyo Porque hace eso un poco roto A ver, a ver, a ver ¿Quién es el más negativo? ¿Quién es el más negativo? Tres despertadores Uno, no, tres Y luego me decís Uy, que he quedado dormido Si tenemos una situación a las cinco A las cinco de las cinco Aparece malo ¡Esa es otra pregunta! ¿Qué pasa? ¿Quién de los tres? No se escucha ¿Quién de los tres Es el que vive en directo Más momentos cuadros? ¿Cuadros qué es? El que tiene más... El que protagoniza más momentos cuadros Sí, el que decimos Tío, es que es más cuadros Es que todo le pasa a él ¿Qué cuadro es? ¿Qué cuadros? De la vida, de la vida De ir andando No es una actuación De decir, es un cuadro De decir, tío, pero como no es un cuadro Uf, es aquí Ya está Escucha, la gente Es que no tenemos remedio O sea ¡Personaje! Venga, una Una, dos y tres O sea, somos los tres Un cuadro pa' todo O sea Bueno, tres, pero yo creo que Este se lleva la palma No, yo me llevo la palma en algunas cosas Pero Salva se lleva la palma en algunas cosas Y Salva se lleva la palma en algunas cosas No, no lo he puesto ¿Quién es el que mejor se orienta? Pues yo seguro que no soy No, ya te lo... ¿Pero tú de qué vas a ser el que mejor te orienta? Es que es la hora de la siesta Aquí estamos gritando mucho, tío La mayor vez No, 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 el que siempre La mayor El que siempre No, 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 el que siempre La mayor vez Siempre lleva coche No, es verdad La mayor Porque si no llevas coche ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, Salva es el que mejor se orienta Cristian también Yo soy la peor, la peor Pero yo creo que Salva mejor, eh ¿Quién es el más o la más despistado o despistada? Dos y tres Sara, ¿estás ya aquí? Es que habíamos quedado para tomar café ¡Ah! ¡Si estoy en Málaga! ¡Lo siento! Esa es Sara Vale, es verdad que quedo con dos o tres personas a la vez Y no me acuerdo Pero tú también lo haces ¿Qué tal? No te digo nada ¿Quién es el más o la más despistada? Eres más fotogénico ¡PUSANDO! Tú y foyalla Tú y foyalla Tú y foyalla Uy foyalla FUTitat No, no Más fotogénico PUSANDO! TEquento Tú y foyalla Tú y foyalla Duy foyalla Fotogénica Vale, yo ya lo tengo que hablar 1, 2, 3 ¿Qué haces? No quería reconocerlo Y así todos los días Si lo tuyo es modelar Ven, te invito a mi pasar el aire Ya no va, ni dos Es el más bailarín o bailadín, ¿eh? ¿Qué es? Yo quiero bailar toda la noche Baila, 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 no va Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, 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 no va Baila, baila, bailando, ¿eh? Soy yo Soy yo Soy yo ¡Sososos! ¡Sosos! ¡Sapiti! ¡Sosos! ¡Sosos! Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, ¿eh? ¿Quién es el más que jika? Eh... 1, 2, 3 ¡Quejika! No Soy realista, realista No tiene que venir una cosa con la otra ¡Pegas! ¿Quién es el más desordenado? ¡Uf! Un poquito los tres, ¿eh? Yo he puesto... No, yo he puesto Cristian ¿Hijo? No, no, puedo... Sí, sí, puedo explicar por qué es el más desordenado ¿Por qué? Porque nunca encuentra el... Ah, pero eso no es desordenado Eso es que es despistado Un poco los tres Porque Salva, por favor, quiero... Luego voy a hacer una foto del coche de Salva Y vais a ver su coche Tiene el almacén Cristian, pues, en cierto modo También es un poco desordenado, tío Porque... Pero yo creo que Cristian es el menos, ¿eh? Porque siempre lleva sus cosicas ahí bien arregladas Claro, yo siempre lo llevo todo organizadito Lo que pasa es que a lo mejor cojo una cosa Y luego se me olvida donde la he metido Yo también soy muy desordenada Yo también lo soy, ¿eh? Sara Sí, Salva y Sara A ver, a ver... Me pone a mí, me pone a mí El más... ¿Dramático? ¿O dramático? ¿Dramático en qué sentido? Eh... En el sentido de... ¿Cómo llegas tarde a las actuaciones? Perdona, es que tengo que llegar tarde ¿Es solo que soy dramático? Sí, eh... Exagerado... Claro, drama queen es un poquito, ¿eh? Sí, sí Cristian también es... Maizoles... Sí, un poco drama queen a veces Bueno, eso no es tormenta Drama queen Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo... Cristiana, última ronda para conocer a los crazy ¿Quién es la más o el más divertido o divertida? Somos los tres Sí... Yo también voto eso Yo también Cada uno tiene el suyo Cada uno tiene el suyo Cada uno tenemos nuestros momentos de diversión Somos unos tres muy payasos O sea, eso es general Y por eso formamos sueños locos Porque estamos pirados Estás aquí en un momento Estás igual dentro Ahora estoy a tiempo Y tengo fuerte sueños Cállate Pero lo que pasa es porque le viste Mi madre todos los días Esto del modelo pues te ponen ropa guay Pero tú de tu día a día He tenido que decir a Salva Por favor Salva quítate ya el chándal Del pull-up-riar Y por favor ponte un maquedón Cuando voy a algún lado y tengo cena Me he visto y lo sabéis Eso es verdad, es que no tiene punto medio O va muy de chándal o va muy arreglado Hay que tener clase y tendencia Y esa soy yo Anda madre Y me solté el cabello Me vestí de reina ¿Viste? ¿Y lo sabéis? ¿Qué os aconsejo yo? ¿Quién es el más coherente de los tres? Coherente Muah Soy el que piensa Quien está preocupando algunas veces Y al final digo chicos que esto no puede ser así Porque esto no puede ser así ¡Agorero! Salva Esperamos que os haya gustado mucho Mucho, mucho, mucho Este videoblog tan chulo Y os haya servido Para conocernos mucho mejor Y una cosa súper importante Súper Crazies Que nuestro próximo videoblog Va a ser de una cosa muy chula Y que lo vamos a grabar En Barcelona Así que el jueves que viene están muy atentos Sí, sí, sí Así que Dale al like Al me gusta Compartir, suscribiros Y enseñárselo a todos vuestros amigos Y como siempre No dejéis de tener Sueños locos Hasta luego Gritemos fuertes sueños locos ¿Tú se puede hablar? Claro, porque luego ella se saca ¿Qué pasa? Eso No